Cinco minutos Quédate, solo cinco más No ves que al parecer Por ti tengo una enfermedad Te estoy llorando No te vayas tan pronto de mí Quiero comerte el corazón Te gritan mis brazos Necesito tu amor Porque me fui a enamorar de ti Si sabía que era prohibido Nunca quise lastimar Desearía no saber amar Porque me fui a enamorar de ti De ese amor clandestino Tal vez era el encanto de saber Que lo nuestro no está permitido Ya perdí la conciencia Y me he vuelto una sombra de mí Tal vez sería mejor Que lo nuestro se acabe Necesito dejar de sufrir Quiero que estemos bien Sé que tú también lo has pasado mal Estoy tan confundida Más no estoy arrepentida Si pudiera Te volvería a amar Porque me fui a enamorar de ti Porque me fui a enamorar de ti Si sabía que era prohibido Nunca quise lastimar Desearía no saber amar Porque me fui a enamorar de ti Porque me fui a enamorar de ti De ese amor clandestino Tal vez era el encanto de saber Que lo nuestro no está permitido Porque me fui a enamorar de ti Si sabía que estaba prohibido Tú lo sabes bien Y también te dejaste creer Cuando la vida te pone su amor Es difícil negarse al amor Clandestino, ilegal Al final nuestro amor es real ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!